Hola, soy Abelardo Martínez Casado, tengo 46 años, soy cocinero y participo en el proyecto de Vives Emplea de San Cristóbal. Yo como nunca he tenido necesidad de eso, de buscar trabajo, que siempre me han venido daos, lo de buscar era una cosa para mí de otro universo, a través de ordenador, internet, que yo no sabía nada de eso. Bueno, no sabía, he ido practicando ahora, yo me he sentido como un bicho raro muchas veces, digo, vamos a ver, ¿y yo qué? ¿Qué hago aquí? Yo siempre me he dedicado al sector de la hostelería, lo que pasa que a cuenta de que quería conciliar mi vida personal con la laboral, pues el sector de la hostelería ya se me quedaba un poco, digamos, grande a nivel de horario. Entonces yo me he tenido que reciclar y buscar dentro de las colectividades, que al final es lo que se asemeja más a lo que yo estoy buscando actualmente. Mi llegada a Vives Emplea fue a través de una amiga, que como vio cómo estaba en el estado que yo me encontraba, más que nada tecnológicamente hablando, dijo, esto te va a venir bien, porque, y sabía que yo nunca había tenido la necesidad de buscar empleo, entonces me mandó. Y la verdad que nos hemos llevado todos muy bien, hemos aprendido unos de otros al final muchas cosas, la monitora ha sido fenomenal. Cuando llevas un mes parado, dices, bueno, cuando llevas dos te empieza a cambiar la cara, cuando llevas tres ya la cosa se dispara, o sea, y el apoyo psicológico es muy importante, que eso de que no te vengas abajo, siempre de los talleres aprendes cada vez una cosa diferente. Yo recomendaría que las personas tuvieran una hora para sí, para dedicársela a ellos mismos, para hacer lo que quieran, una hora al día, que desconecten, se vayan a correr, vayan a andar, vayan a ver la tele, que desconecten y ya está, o sea, porque si no al final te sobrecargas, tanto buscar, 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 la desesperanza también, o sea, que al final echas, no te cogen, estoy contento por eso, porque he encontrado trabajo, al final he podido conciliar mi vida laboral con mi vida personal, que era lo que yo buscaba desde un primer momento, ahora estoy contentísimo, o sea, el ambiente de trabajo muy bueno, y vamos, y el proyecto fenomenal.